El día de hoy vamos a darle un pequeño vistazo a la pluma para medir salinidad en el acuario marino de Hanna Amigos míos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video Así es, esta vez tengo en mis manos este juguetito que está genial Se los quiero mostrar, pero más que nada quiero mostrarles qué es lo que tienen que hacer recién adquieren esta pluma Lo que vamos a hacer ahorita es abrirla, es lo primero que vamos a hacer Esta pluma yo ya la he estado usando y la verdad es una maravilla Pero lo que principalmente quiero mostrarles es lo que van a hacer recién adquieren esta pluma Lo primero que vemos es que tiene obviamente la pluma Contiene el instructivo y algo que es muy muy útil, que nos ayuda muchísimo Son cuatro sobrecitos para poderla calibrar Esto sirve muchísimo y eso es lo que contiene esta pequeña caja Y bueno, lo primero que se tiene que hacer al sacar la pluma de su empaque Es sin prenderla, sin hacer nada Tenemos que remojar los electrodos en un recipiente con agua de ósmosis Simplemente es enjuagar, como lo marca el instructivo Y lo vamos a sacar con un trapo suave, una servilleta Y eso es lo que vamos a hacer inmediatamente después de haberla sacado Una vez que hayamos hecho esto, la tenemos que calibrar Para eso vamos a abrir un sobrecito de los que incluye la caja Y vamos a prender nuestra pluma electrónica Una vez que fue enjuagada la pluma electrónica Y que ya hayamos abierto nuestro sobrecito de HANA Vamos a presionar el botón de Calibration O calibrar Y la vamos a meter en el pequeño sobrecito Hasta el fondo Si se llega a tirar líquido, no importa En este momento está tomando la lectura Tiene que medir exactamente 35 parts per thousand O 35 partes por mil Y una vez que lo haya hecho Solita nos va a indicar que ha terminado Ahí está Y nuestra pluma está perfectamente calibrada Una vez que la hayamos calibrado De nuevo la volvemos a enjuagar En el agua de ósmosis La secamos Y hacemos lo siguiente Cuando ustedes recién sacan de su empaque Esta pequeña pluma Y la encienden Les va a aparecer la configuración que viene de fábrica Lo primero que hace No lo alcanzamos a ver Voy a repetir la operación Lo primero que va a hacer la pluma al encender Es medir la cantidad de batería El porcentaje de batería que tenemos Aquí vimos que nos marcó que está al 100 O sea la batería está perfectamente bien Y luego vamos a ver la configuración que tiene de fábrica La configuración viene en que va a medir la salinidad En partes por mil O parts per thousand Y la temperatura la va a medir en grados Fahrenheit Les voy a mostrar como es que pueden cambiar esta configuración Lo primero que tienen que hacer Es tomar una pequeña moneda Y por la parte de atrás En esta ranura Con la moneda Van a girar hacia el unlock Que es este pequeño candadito Abierto Ok Metemos la moneda Giramos Se va a sentir un poco duro Pero es por la goma Que tiene aquí Y esto se los voy a explicar ahorita más adelante Una vez abierta Se van a encontrar Justo arribita Del signo del candado Abierto O del unlock Un pequeño botón negro Que está Entre la batería Y el candadito Lo que van a hacer es darle click A ese botón Ahí está El click Es muy sensible De inmediato se siente el click Y una vez que hayas hecho esto Lo primero que te va a aparecer Para configurarlo Es esta parte Aquí es donde les digo Que viene configurado de fábrica Para medir en parts per thousand O sea partes por mil A mi En lo personal Me gusta Hacerlo En specific gravity Entonces lo que vamos a hacer es Presionar el botón de cal De calibration Y lo vamos A cambiar A Specific gravity Ahí está SG Así lo vamos a dejar Y vamos a presionar el botón de Power Después nos va a mandar A la configuración de temperatura Y la que nosotros queremos Es en Celsius Entonces le vamos a cambiar A Celsius Y le vamos a oprimir El botón de power Y en la tercera opción Viene para configurar Que se apague la pluma Por sí sola Después de ocho minutos Después de sesenta minutos O desactivarla por completo Yo creo que la de ocho minutos Es más que suficiente Y le vamos a dar Power Y así queda configurada Nuestra pluma Ahora la cerramos Para cerrarla Recuerden poner esta flechita Hacia el candado Que está abierto Presionamos Y giramos Hacia el lock Así ya queda Herméticamente Cerrada Nuestra pluma La encendemos Nos va a avisar De la batería Que está al cien por ciento Y ya está configurada En Specific gravity Y en grados centígrados Bueno y ahora La vamos a poner A prueba Y les quiero mostrar Algo que está espectacular De esta pluma electrónica Lo primero que vamos a hacer Es medir Vamos a medir la salinidad Y lo que se tienen que fijar Muy bien Es en el relojito De arena Que aparece Arriba de la pantalla A la izquierda Que empieza a parpadear No debemos retirar La pluma Del agua Hasta que este relojito De arena Se quite Como lo acaba de hacer Y ahí está midiendo Nuestra salinidad Que está en 1.024 Y la temperatura Está en 27.1 grados centígrados Así es Ahorita Hace Mucho calor Y lo que les comentaba Que está genial De esta pluma electrónica Es que si tú Por accidente Se te cae La pluma Es totalmente Impermeable Está herméticamente sellada No pasa absolutamente nada Además De que Flota Entonces Eso es algo Que les quería Mostrar Y compartir Acerca De Esta pluma Electrónica Para medir La salinidad Del acuario Y bueno Ya que hayan medido La salinidad De su acuario Van a volver A enjuagar En agua De ósmosis La pluma electrónica La van a secar Que en esta ocasión La secamos Por completo Porque la metí Al agua Y una vez Hecho esto Se apaga Se pone Su estuche Y se guarda Algo que es Muy importante También Y que lo marca El fabricante En el instructivo Es que si tú La usas Recurrentemente Es decir Si haces Cambios De agua Semanales Que la estés Usando Constantemente Es recomendable Calibrarla Por lo menos Una vez al mes Y bueno amigos Pues esto es Lo que les quería mostrar En realidad Es un video Rápido Pero Se me hacía importante Compartirles Esos puntos esenciales De cómo calibrarla Cómo usarla Y pues Esa función Que tiene De que no se hunde Y es totalmente Impermeable Y pues es un producto De Hanna De muchísima calidad En la descripción De este video Les dejo Toda la información Por si te interesa Adquirir Esta pluma Muchísimas gracias Como siempre Por ver mis videos Darle like Suscribirte Recuerda Que yo soy Pepe Neica Y nos estaremos viendo En un próximo Video Bye